En breves momentos Hola, ya ponte bien los bastones Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal ya? Mejor que yo entonces Me han dicho para grabar Ya me han pedido Tainos de la estación, copia Oye, ¿ellos qué están haciendo? De pena, ya sangre Como en mar es poco, ¿eh? En fin, hasta me he caído, no te cuento más Sí Aquí es la primera, pero No, no, que yo Si salí así por esto, ya más que nada La primera, esto ya Me he puesto los esquís Aquí, o sea, me he calentado Bueno, que la de menos No, pensé estar algo mejor Pero bueno, no pasa la verdad Faltan dos corredores para dar la salida A ver si corréis la otra un poco por el bar A ver si está bien Arrasada A ver, a ver, a ver, galibucho Estamos en el baño Venga, salto Suadito No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Calma, calma, calma. Venga, hueco. Calma, calma. 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 ¡Apa, Maite! ¡Apa, Maite!